Muy buenas a todos y bienvenidos a Team Zeto, el día de hoy les traigo la historia de Dogmática capítulo 4, si no has visto los capítulos anteriores los estaré dejando en la descripción de este video, dicho esto comenzamos. Nuestra pareja de héroes después de una larga travesía por fin llegan al portal que se encontraba en las profundidades del desierto de Golgonda y de este portal aparece la mismísima deidad de este desierto y me refiero a la suprema serpiente Golgonda. Esta criatura colosal es muy agresiva contra cualquier intruso que intente acercarse al tesoro que custodia, sin mencionar que parece estar corrompida por el poder oscuro del portal. Ante este peligro Kit intenta ayudar a nuestros viajeros con su última creación, una nueva armadura de asalto, pero esto no será suficiente para vencer a una deidad. Por otra parte, en el cuerpo de Albas aparecen estigmas brillando, rodeado de cuatro anillos de fuego representando los cuatro estigmas blancos de su cuerpo. Esto le brinda una nueva transformación y de esta forma se convierte en un nuevo dragón, Albion. Quizás al enfrentarse con una deidad como oponente despertó este nuevo poder y con esta nueva transformación emite un rugido aterrador y se lanza a la pelea. Tras desatar todo su poder, logra vencer a Golgonda con unos rayos fulminantes. Luego de esta batalla titánica, Albas, Eclesia y todos los demás consiguen el botín que custodiaba Golgonda, joyas, collares y muchos tesoros. Parece que por fin nuestros viajeros tienen un momento para celebrar y divertirse. Viendo la cara de Kid, parece que además de estar interesada en artefactos antiguos, también adora las joyas. Eclesia después de mucho tiempo, por fin sonríe, llevando en brazos aparentemente un cráneo de dragón. Los Esprigan por su lado también tienen su parte del botín, y estos se lanzan a sí mismos al cielo en conjunto con juegos artificiales para festejar a lo grande. Pero la iglesia de Dogmática no se quedaría de brazos cruzados. Maximus abre un portal el cual le otorga un nuevo poder a Flor de Lis, pero este la corrompe. Flor de Lis acepta este destino, ya que tras su derrota ante el líder de los Tribal Gate, Shurek, anhelaba más poder para poder cumplir con su deber y seguir la voluntad de la iglesia Dogmática. Ella confiando en su líder Maximus, no se percata que este nuevo poder es maligno, pero ya es demasiado tarde. Inclusive sus reliquias divinas, la armadura, la espada y el escudo están corrompidos, sin mencionar los cuatro brazos que tiene en esta nueva forma. Por último tenemos a The Crown of Mysterium, el cual es todo un misterio. ¿Estará relacionado a la historia de Dogmática? Supongo que pronto lo sabremos. Continuará. Si te encantan las historias de las cartas de Yu-Gi-Oh! tanto como a mí, te invito a que veas mis otros trabajos. Y si te gustó el video, comenta, suscríbete, compártelo y dale un like. Se despide su amigo del Team Zeto.